¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual lo único que necesitas es carretera para pensar No, estaba pensando que si quieres yo con gusto te puedo llevar a la Ciudad de México Cheleando, oyendo música Va a estar chingón, brother Yo no soy tu brother No, todavía no, pero si nos vamos de road trip, quién sabe ¡Qué locura, eh! Ya, salte de ahí Si me voy, nunca voy a saber ¿Por qué con él? Pues este güey no te va a ayudar a resolver tu matrimonio ¿Qué pasó cuando la confrontaste? No me digas que no la has confrontado Es complicado ¿Entonces cuándo vuelves? Mañana Te extraño Sí, yo también Yo he estado donde estás tú ahorita Yo también estuve casado Le encontré acostándose con mi ex socio ¿En serio? Sí Cuando este tipo de cosas suceden ya normalmente a los maridos no les interesa mucho Tienes que permitir perdonarte a ti, pero sobre todo perdonarla a ella Haz de cuenta que yo soy tu esposa No, no, no Yo lo único que necesitaba es que me dijeras te quiero ¡No! Es normal que en el juego de roles se deje llevar uno Ya no supe nada de ti, me preocupé ¿Qué está pasando? Pedí a un presa mal a la gente equivocada ¡Miradlo! ¡A ellos, Montalumo! Ya deberías de estar aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Está bonito, ¿no? ¿Cómo no me fui en avión?